Cuando tus decisiones estén embriagadas por emociones, no va a salir nada bueno de ellas. Y cuando aprendas a tomar decisiones sin estar con todos los patos desplumados y volados, probablemente empieces a tomar mejores decisiones. Ah, pero no es fácil. Y no. Fácil es rebolear todo y explotar como hacen el resto de las personas. ¡Cállate, conchuga! Mi poder superior espera que yo haga mi parte y que no sea un fucking perezoso, diciendo, Diosito, por favor, hace esto, hace aquello, conseguime tal cosa, arreglame tal problema. Y mi responsabilidad, y mi acción, y mi actitud. Cuanto más responsable te hagas de tu vida, y más protagonista, y más tomes en el timón de tu vida, más fuerte te vas a sentir. Sí. Tú puedes pensar. ¿Qué cree usted que debo hacer? Me preguntó una vez una cliente que estaba en el periodo crítico de su codependencia. La mujer encaraba una decisión significativa relacionada con su esposo y con sus hijos. ¿Qué es lo que piensa usted? Le pregunté. ¿Me está preguntando a mí? Me respondió. Me tardo 15 minutos en el supermercado decidiendo si quiero comprar una botella de cloro de 2.500 pesos o de 3.000. No puedo tomar ni las decisiones más pequeñas. ¿Cómo espera que pueda tomar una tan grande e importante como esta? Siendo codependientes, muchos de nosotros no confiamos en nuestro criterio. Entendemos verdaderamente el horror de la indecisión. Las elecciones más insignificantes como qué ordenar en el restaurante o qué marca de detergente comprar nos paralizan. Las decisiones significativas más importantes que afrontamos, entre las cuales están cómo resolver nuestros problemas, qué hacer con nuestras vidas y con quién vivir, pueden abrumarnos. Muchos de nosotros sencillamente nos damos por vencidos y nos rehusamos a pensar en estas cosas. Algunos, permitimos que las circunstancias u otras personas decidan por nosotros. Este es un capítulo corto, pero importante. A lo largo del libro los he alentado a que piensen acerca de las cosas, a que las averigüen, a que decidan lo que necesitan, decidan qué quieren y decidan cómo solucionar su problema. Algunos de ustedes pueden preguntarse si eso será posible. El propósito de este capítulo es decirles que ustedes pueden pensar. Ustedes pueden averiguar soluciones y ustedes pueden tomar decisiones. Decisiones buenas y saludables. Por una multitud de razones, hemos perdido la fe en nuestra capacidad para pensar y razonar las cosas. Creer en mentiras, mentirnos a nosotros mismos, es decir, negación, el caos, el estrés, la baja autoestima y un estómago lleno de emociones reprimidas, puede nublar nuestra capacidad para pensar. Nos confundimos, pero no quiere decir que no podamos pensar. Reaccionar en exceso puede deteriorar nuestro funcionamiento mental. La capacidad de decisión se ve obstaculizada al preocuparnos de lo que pensarán otras personas. Al forzarnos a nosotros mismos a ser perfectos y al decirnos que nos demos prisa. Es decir, si yo quiero pensar de manera apropiada con un buen criterio y quiero o apurarme o ser perfecto o estoy pensando todo el tiempo lo que los demás van a pensar, claramente mi proceso de pensamiento no va a ser nítido. Creemos equivocadamente que no podemos hacer la elección incorrecta, entre comillas. Creemos que nunca tendremos otra oportunidad y que el mundo entero espera esta decisión en particular. Como si todo el mundo estuviese mirando lo que vas a hacer. A mí me pasaba. No tenemos que autofastidiarnos de esta manera. Odiarnos, negarnos la posibilidad de tomar decisiones correctas y luego echarnos encima una lista interminable de debería de cada vez que tratamos de tomar decisiones tampoco ayuda a nuestro proceso de pensamiento. Si estamos pensando y nos enojamos con nosotros mismos si no nos permitimos tomar la decisión correcta por miedo, bueno, por cosas que no te quiero adelantar que ahora vamos a ver y encima nos llenamos de debería, tendría que, tendría que, y si... Todo eso es niebla para la mente. No escuchar a nuestras necesidades y deseos y decirnos que lo que deseamos está mal nos esconde la información que necesitamos para hacer buenas elecciones. Buscar una segunda opinión y los entre comillas ¿Qué tal si...? Tampoco ayudan. Buscar una segunda opinión y cuando pensamos ¿Qué pasaría si...? Tampoco ayudan. Estamos aprendiendo a amarnos a confiar y a escucharnos a nosotros mismos. Quizá hemos usado nuestras mentes en forma inadecuada preocupándonos y obsesionándonos y nuestras mentes están cansadas hemos abusado de ellas y están llenas de pensamientos de ansiedad. También estamos aprendiendo a detener esos patrones. ¿Alguien con ansiedad por aquí? Tal vez perdimos la fe en nuestra capacidad para pensar porque la gente nos ha dicho que no podemos pensar ni tomar decisiones correctas. ¿A alguien le han dicho que son tontos, inútiles y no sirven para nada? Nuestros padres pueden haber provocado esto en forma directa o indirecta cuando éramos niños. Pueden habernos dicho que éramos tontos o puede ser que hayan tomado todas las decisiones por nosotros. Quizás criticaron todas las elecciones que hicimos o pueden habernos confundido negándonos o rehusándose a reconocer nuestra capacidad para pensar cuando señalábamos problemas en casa. Y de seguro tendrá permiso del gobierno para esto, don Barredora. ¡Cállate, niño! No me acuerdo dónde lo leí, de dónde, sinceramente, de dónde, o sea, qué... Ah, sí, ya me acordé. Un libro, lo leí. Que mencionaba una madre que cuando el niño estaba haciendo algo, creo que ya no era tan niño, después incluso, sí, primero de niño y luego ya 12, 14 años, por ejemplo, que el niño estaba haciendo algo y venía la mamá y le decía ¡Ay, mi bebé! Lo está haciendo bien, pero déjame ayudarte yo y se ponía a hacerlo ella. Y luego el adulto, niño adulto, luego, cuando ya sos adulto, él contaba en terapia el daño que le había hecho eso. Lo había incapacitado. Tal vez tuvimos dificultades con compañeros en la escuela cuando éramos chicos. En vez de hacer lo que necesitábamos para resolver el problema, nos dimos por vencidos y nos convencimos de que no podíamos pensar ni solucionar las cosas. La gente puede haber menospreciado la inteligencia de las mujeres, pero esas son tonterías. No somos tontas. Las mujeres podemos pensar. Los hombres pueden pensar. Los niños pueden pensar. Podemos vivir ahora con gente que nos está diciendo directa o indirectamente que no podemos pensar. algunos de ellos incluso pueden decirnos que estamos locos. Pero los alcohólicos hacen eso con la gente que vive con ellos. Tal vez hayamos empezado a pensar que estamos locos. Pero no crean nada de eso ni por un minuto. podemos pensar. Nuestras mentes funcionan bien. Podemos desenmarañar las cosas. Podemos tomar decisiones. Podemos decidir qué queremos y qué necesitamos hacer y cuándo es tiempo de hacerlo. Y podemos tomar decisiones que incrementen nuestra autoestima. hasta tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones. ¡Wow! ¡Qué emoción! Y sí tenemos algunas opiniones. Podemos pensar apropiada y racionalmente. Incluso tenemos el poder para evaluarnos a nosotros mismos y a nuestros pensamientos de modo que podamos corregir nuestra manera de pensar cuando cuando se vuelve desastrosa o irracional. Podemos evaluar nuestra conducta. Podemos tomar decisiones acerca de lo que queremos y necesitamos. Podemos averiguar en qué consisten nuestros problemas y qué podemos hacer para solucionarlos. Podemos tomar decisiones pequeñas y grandes. Podemos sentirnos frustrados cuando tratamos de tomar decisiones o de resolver problemas pero eso es normal. A veces necesitamos llegar a frustrarnos para cambiar radicalmente el modo de pensar. Eso es parte del proceso. a mí me gusta muchísimo esto porque estamos entendiendo que somos capaces de pensar y de tomar decisiones para nuestra vida si aprendemos a confiar en nuestro criterio en nuestra intuición lo que no quiere decir que no vas a informarte y es poder también pedir opiniones de gente que vos consideres cualificada por ejemplo pero vos sos suficientemente hábil y capaz de revisar y reflexionar aquello que es bueno para tu vida más aún si estás en terapia en grupos de ayuda mutua si tenés compañeros que estén a la altura al nivel que vos estás o superior mejor de lo que estás trabajando mejor aún y por qué me gusta porque me puedo equivocar y no pasa nada me puedo frustrar y no pasa nada me puede ir bien me puede ir mal puedo aprender cuando gano gano y cuando pierdo aprendo tranqui no pasa nada no pasa nada si no te sale a la primera no pasa nada recuerden no tienen por qué ser perfectas las decisiones tomadas no tenemos que ser perfectos ni siquiera tenemos que ser casi perfectos podemos simplemente ser quienes somos podemos equivocarnos en nuestras elecciones no somos tan frágiles que no podemos manejar el hecho de haber cometido un error no es para tanto es parte del vivir podemos aprender de nuestros errores o sencillamente podemos tomar otra decisión la cita la cita que sigue trata acerca de la toma de decisiones en el mundo de los negocios y creo que también se aplica a otras áreas de la vida si tomas si tomas una decisión esta es la frase si tomas una decisión te convertirás en un héroe dentro del mundo de los negocios si el 30% de tus decisiones son correctas serás un gran triunfador incluso podemos cambiar de manera de pensar y luego volver a cambiar y luego otra vez los codependientes vacilan como codependientes estamos en medio de situaciones perturbadoras podemos ir de aquí para allá podemos correr al alcohólico y luego recibirlo o recibirla de nuevo podemos irnos regresar luego irnos otra vez así es como llegaremos a donde vamos está bien demos un paso más adelante es normal y a menudo necesario pero un codependiente puede objetar pero no sabes cómo es mi mente en ocasiones tengo pensamientos terribles a veces tengo fantasías inenarrables todos los tenemos y es normal especialmente si vivimos con un alcohólico en nuestra mente podemos haber ido cien mil veces al funeral de nuestro cónyuge alcohólico nuestros pensamientos son la clave para nuestros sentimientos o sea en base a lo que pienso creo en base a lo que creo voy a sentir y nuestros sentimientos son la clave para nuestros pensamientos en base a lo que siento voy a pensar no tenemos que reprimir necesitamos dejar que los pensamientos y sentimientos nos atraviesen y luego determinar qué debemos hacer para cuidar de nosotros mismos las siguientes sugerencias pueden ayudarnos a ganar confianza en nuestras capacidades mentales vamos con algunas ideas para practicar en casa con que lo practiquen 25 horas por día van a tener buenos resultados 25-26 más de eso pongamos nuestra mente en paz número uno pongamos nuestra mente en paz desapeguémonos calmémonos si estamos enfrentando una decisión pequeña o grande pongámonos en paz primero y luego decidamos esperemos hasta que nuestra mente esté consciente si verdaderamente no podemos tomar una decisión en un día determinado entonces obviamente no es tiempo de tomar esa decisión cuando sea tiempo seremos capaces de hacerlo y de hacerlo bien de este punto yo no sé si fuiste consciente de lo que leí pongamos nuestra mente en paz fíjate la parte que dice esperemos hasta que nuestra mente esté consciente y lo que pasa Marcos es que yo no tomo alcohol ni medicamentos ni drogas ni nada también podés estar embriagada con ira capítulo anterior video anterior enojo resentimiento miedo miedo y que pasaría así ofendida con deseos de venganza lastimada lo que me hizo cuando tus decisiones estén embriagadas por emociones no va a salir nada bueno de ellas entonces primero esperás al otro día a ver el sol a sentir el viento en tu cara a tomarte una caipirinha a salir a hacer ejercicio a conversarlo en terapia a hablarlo en el grupo de doce pasos a meditar a la clase de yoga a la clase de canto después de trabajar a abrazar a un hijo a tener sexo esperas a que tu mente baje y cuando aprendas a tomar decisiones sin estar con todos los patos desplumados y volados probablemente empieces a tomar mejores decisiones guau mira que truco mágico ah pero no es fácil y no fácil es rebolear todo y explotar como hacen el resto de las personas eso es una decisión tuya número dos pidamosle a dios que nos ayude a pensar recordemos que dios es un poder superior puede ser cualquiera no estamos hablando de religión aquí todas las mañanas le pido que me dé un pensamiento una palabra o una acción correctos le pido que me mande su inspiración y su guía le pido que me ayude a resolver mis problemas yo creo que él sí ayuda sé que lo hace pero pero él espera que yo haga mi parte y piense algunos días son mejores que otros mi poder superior espera que yo haga mi parte y que no sea un fucking perezoso diciendo diosito por favor hace esto hace aquello conseguime tal cosa arreglame tal problema y mi responsabilidad y mi acción y mi actitud y mi parte número 3 dejemos de abusar de nuestras mentes dejemos de abusar de nuestras mentes la preocupación y la obsesión constituyen un abuso mental deja de hacer estas cosas obsesión todo el día dándole al cráneo pregunta ¿crees tú que haciendo eso logras algo bueno? ¿logras el objetivo que querés? ¿has pensado en tu objetivo? ¿tu objetivo está acorde con tu acción? cuatro ¿no? sí cuatro alimentemos nuestra mente demos información a nuestra mente obtengamos la información que necesitamos acerca de problemas y decisiones ya sea que el problema sea comer en exceso el alcoholismo las relaciones interpersonales o cómo comprar una computadora da igual demos a nuestra mente una cantidad razonable no se pasen razonable de datos y luego dejemos la escoger saldremos con buenas respuestas y soluciones siguiente alimentemos nuestra mente con pensamientos sanos dediquemos nos a actividades que eleven nuestro pensamiento y nos den una carga positiva leamos un libro de meditación por las mañanas encontremos algo que nos deje diciendo yo puedo en vez de yo no puedo con respecto a ese punto alimentemos nuestra mente hay personas que pueden ponerse a leer a la mañana y otras que se pueden poner a meditar y otras que se duermen si meditan a la mañana mi sugerencia es que te olvides de las recetas de lo que hace tal fulanito menganito en el libro de la mañana ultra productiva de no sé qué pistola y aprendas a escucharte y a pensar que es lo que dice este libro en este capítulo que aprendas a pensar y a identificar qué funciona con vos no con Jaimito el cartero que vive en Rusia en otra temperatura no sé fíjate que este funciona a vos porque Carlitos puede vivir en la otra cuadra a 100 metros tuyos y puede ser una persona totalmente diferente lo que funciona para Carlitos puede no funcionar para vos aprende a escucharte si me gusta esto que dice de manera muy sutil cosas que te hagan pensar que no podés no mires noticias están diseñadas para quemarte el cerebro y dejarte en estado de ansiedad y miedo constantes no mires noticias no leas noticias hacelo al menos un mes y luego fíjate como te sentís y si no podés dejar de mirar noticias no porque hay que estar informado quizás quieras revisar el concepto de adicción si no podés dejar de hacer algo si te levantás y tenés que estar escuchando inmediatamente algo o revisando el móvil inmediatamente red flag bandera roja por ahí siguiente expandamos nuestras mentes muchos nos preocupamos tanto por nuestros problemas y los de los de los demás que dejamos de leer el periódico bueno no sé quién ya lee el periódico de ver documentales de leer libros y de aprender cosas nuevas interesémonos en el mundo que nos rodea aprendamos algo nuevo tomemos una clase etcétera bueno yo de acá saco el periódico ya te lo digo no tengo por qué estar 100% de acuerdo con un autor porque escribió un libro aprendamos a pensar no periódico si necesitas específicamente una información porque sos un inversor porque estás trabajando porque estás haciendo algo y necesitas saber cómo está la acción de tal cosa busca la información específica que necesitas y listo dejemos de decir cosas malas acerca de nuestras mentes dejemos de decir cosas malas acerca de nuestras mentes dejemos de decir cosas tales como soy tonto no puedo tomar decisiones adecuadas en realidad no soy muy listo nunca he sido bueno para encontrar soluciones o no soy bueno para decidir es tan fácil decir cosas buenas acerca de nosotros mismos como decir cosas negativas y probablemente empecemos a creer las cosas positivas y descubramos que son verdad no es emocionante eso no solo eso sino que acá podremos hablar un rato largo sobre cómo el cerebro va formando hablando desde el punto de vista biológico va formando aquello que yo creo de mí si yo creo que puedo mi mente se va a moldar a eso no mágicamente vas a tener que trabajar un montón y vas a tener que hacer un montón de esfuerzo pero la mente se va a adaptar a eso y si vos crees que no podés también la mente se va a adaptar a eso tanto si crees que puedes como que si crees que no puedes estás en lo cierto usemos nuestra mente usemos nuestra mente este es el último punto tomemos decisiones formulemos opiniones expresémosla expresémoslas seamos creativos piensa bien las cosas pero no te preocupes ni te obsesiones no tenemos que dejar que nadie tome decisiones por nosotros a menos que estemos encarcelados en presión y aunque así fuera todavía podemos pensar y tomar algunas decisiones dejar que la atención con esto dejar que la gente decida por nosotros significa que estamos siendo rescatados lo cual quiere decir que nos estamos sintiendo víctimas no somos víctimas aún más no es asunto nuestro tomar decisiones por otros adultos podemos tomar posesión de nuestro poder para pensar y podemos dejar que los demás sean responsables de lo que piensan ganaremos más confianza nosotros mismos a medida que empezamos a sentirnos mejor y empezamos a tomar decisiones grandes y pequeñas la gente a nuestro alrededor crecerá a medida que se le permita tomar decisiones y cometer errores si tenés que dejar que los demás se equivoquen wow qué novedad por qué hay que dejar que los demás se equivoquen bueno porque si rescatas a los demás y no se equivocan no aprenden porque aprendemos al equivocarnos si hay alguien que siempre me está poniendo almohadones cada vez que yo me caigo y cuando me voy a golpear con una pared y cuando me voy a chocar la nariz contra la ladera nunca voy a aprender a caminar o agarra un bebé y en vez de que aprenda a caminar vos levantalo y llévalo acomodalo para que siempre vaya caminando derechito no sé cuándo va a caminar a los 75 años podemos sentirnos a gusto con nuestra mente llegar a conocerla es parte de nosotros y funciona y es confiemos en ella y en nuestra capacidad para pensar eso es lo más importante aprender a confiar en lo que mi mente produce aprender a escuchar la intuición cinco son los procesos mentales están en los seminarios de autoestima dentro de la comunidad privada que es paga pensar entender aprender elegir y decidir entonces aprendo a pensar luego promuevo y empujo el entender cuando no entiendo busco entender sigo sin entender pregunto sigo sin entender leo sigo sin entender leo de nuevo aprender adquirir información nueva no tenerle miedo a eso al principio puede costar si estoy fuera de práctica pero a medida que voy practicando la mente es plástica pensar entender aprender elegir y decidir si elijo algo luego tengo que tener el valor para decidir y moverme en esa dirección ser decidido actividad número uno quien toma las decisiones por ti por ejemplo si yo te digo para el siguiente video vamos a hablar de metas fija tus propias metas acá está y si querés ver ese video tenés que suscribirte haciendo clic abajo en suscribir y luego apretas la campanita para que youtube te avise ah vos querés ver esto ahí va quien toma esa decisión por ti tú o el vecino quien sabe mejor lo que tú necesitas y cómo te sentís acerca de eso quien toma las decisiones por vos y cómo te sentís sobre eso esto es para que tú escribas cuadernito tú 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 número dos alguna persona importante en tu vida te dijo que no podías pensar y tomar decisiones correctas alguna persona importante en tu vida papá mamá marido esposa te dijo te dijo que no podías pensar y tomar decisiones correctas quién yo también aquí agregaría cómo te sentís con eso qué vas a hacer al respecto desapego con amor en lo posible si no es posible desapego sin amor pero en lo posible desapego con amor porque es muy fácil enojarse con el otro no me dejaste pensar y tomar mis decisiones tu mente es tu responsabilidad y de nadie más las fucking decisiones que vos tomaste en tu vida son tus decisiones y cuanto más rápido entiendas eso y más te hagas responsable habilidad de responder respons habilidad habilidad de responder cuanto más responsable te hagas de tu vida y más protagonista y más tomes el timón de tu vida más fuerte te vas a sentir más fuerte te vas a sentir y vas a poder ir escalando e ir tomando cada vez decisiones más complejas sofisticadas y difíciles tres empieza a hacer algo a diario para mejorar tu mente lee libros es posible que en verdad quieras arriesgarte y decirle a alguien tu opinión sobre algún tema escucha podcast lee biografías o lee algo que te guste o ponete a hacer un curso hacete los cursos que tenemos nosotros en autoestima ninja quizás hasta te encuentres en medio de un cálido debate por supuesto si tenés una persona con la que puedas tener una buena conversación bienvenido sea hasta acá el video de hoy gracias por estar chau chau